Me dijiste exactamente inoculado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás no te olvidaste, que después te voy a acordarte y a vivir que tú eres hombre. Yo no llego, mi amor, que te quería y se fue, y ahora te acorriré. Ya te acorriré, ya estás muy lejos de mí, tú no lo creaste, porque aquí me lastimaste, lo que vive, me lo sé en mí. Me dijiste exactamente inoculado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás no te olvidaste, que después sin acogarte y a vivir que tú eres hombre. Yo no llego, mi amor, que te quería y se fue, y ahora te acorriré. Yo no llego, mi amor y mi amor, que te quería y se fue, y ahora te acorriíné.